... Se va a encontrar el privilegio de poder reconstruir la carrera artística o el trabajo artístico de Joseph Albers desde sus primeros dibujos figurativos, su trabajo en la Bauhaus y su pintura desde los años 30 hasta el año 76. Aparte de fotografías, objetos de diseño, Albers era un muy buen diseñador, referencias a su labor como profesor, como maestro y aspectos de su proceso de trabajo en todos esos campos. Albers es probablemente uno de los artistas paradigmáticos de lo que se podría llamar el arte moderno como economía de la forma. Si pensamos, y hay muchos motivos para pensarlo, que la corriente central del arte moderno es la abstracción, entonces hay que concluir que el procedimiento fundamental del arte moderno es la reducción, la depuración, la destrucción, el quitar lo que Zobel llamaba el quitar lo que sobra. Música Música Música